la clínica de esta enfermedad bueno ya sabemos que es el dengue donde se propaga y demás pero qué signos o qué síntomas me puede dar para que yo pueda estar alerta en la mayoría de los casos presenta fiebre que dura generalmente de 2 a 7 días y a menudo se acompaña de rubor facial lo que es el enrojecimiento de la piel y de la cara dolor generalizado nos sentimos muy cansados no sabemos el por qué nos duelen nuestros músculos y las articulaciones sobre todo también tenemos dolor de cabeza y de frente perdemos el apetito se puede acompañar de náuseas o vómito insomnio y también nos puede dar comezón en la piel en casos muy graves puede presentarse hemorragia convulsiones secundarias a la fiebre o una deshidratación severa es importante hacer énfasis que la enfermedad se caracteriza por la disminución de plaquetas y glóbulos blancos en la sangre motivo por el cual es muy importante acudir al médico en caso de sentir los síntomas ya ya mencionados y no automedicarse porque la automedicación nos puede llevar a complicar esta enfermedad y hacerla mortal existen cuatro fases de la enfermedad lo que es la fase de incubación que va de tres a siete días lo que es la fase febril de dos a siete días y la fase crítica en el tercer y séptimo día del inicio de la fiebre y por último la fase de recuperación